de México, nuevamente vengo y habla usted del hospital de Tlaxiaco. Afortunadamente la región de la Mixteca ha recibido las bondades de la Cuarta Transformación, pero el hospital precisamente de Tlaxiaco. Usted en su visita en octubre allá a la ciudad de Tlaxiaco habló de un hospital modelo de especialidades. Tuve la oportunidad de entrevistar a un auxiliar del delegado estatal en Oaxaca del IMSS y nos habla únicamente otra vez de la transición de la clínica rural a las nuevas instalaciones del hospital y únicamente nos habla del incremento de tres especialidades para el nuevo hospital modelo de especialidades en Tlaxiaco, que es otorrino, trauma y ortopedia y otra especialidad que no recuerdo únicamente. Con esto y las cuatro básicas estarían siendo siete únicamente cuando la región de la Mixteca está sufriendo de diabetes y está sufriendo de cáncer. Y sobre todo lo que preocupa más a la población es la transición únicamente de una clínica rural al nuevo hospital de especialidades, presidente. Muchas gracias. Con su perencia, presidente. Sí, el tema del hospital rural de Tlaxiaco, que lleva 11 años desde el primer día que se puso la primera piedra, que se inauguró por el gobierno del estado de Oaxaca y que convivía ya desde ese momento con el hospital rural del programa IMSS-Bienestar, está planteando efectivamente que sea un modelo de especialidades, que a las cuatro especialidades troncales que se tiene en el programa cirugía, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia, y que además de esas cuatro las tengamos cubiertas en todos los turnos, se sumen otras cuatro especialidades. Pero hay que aclarar algo, para que haya cirugía tiene que haber anestesiólogo, esa es otra especialidad, se necesita otro especialista. Quizá no se ve, porque nadie va nunca a una consulta de anestesia, pero para que podamos operar los dos quirófanos necesitamos anestesiólogos, eso es algo adicional. Adicionalmente a eso se está planteando una especialidad más, que es de las más difíciles de encontrar en el país, que es cardiología, y más difíciles de encontrar en las zonas rurales, en donde no se puede tener una práctica privada. Adicionalmente a eso se están creciendo los servicios de odontología, digamos el servicio dental, nutrición, que es muy importante en la lógica preventiva, no pensar cómo lo vamos a hacer para atender a todos los que tienen insuficiencia renal o diabetes, sino pensar cómo le hacemos para que deje de haber tantas personas con estos padecimientos. Adicionalmente a eso el tema de la psicología, que es tan importante, la salud mental y que está en el programa, particularmente con una intervención para los jóvenes con los centros de atención rural al adolescente, conocidos como CARA. Adicionalmente a eso se está planteando que sea con nuevo equipo, no con el equipo del hospital anterior. Y además ver qué otras cosas que han ocurrido en algunos otros estados se pueden crecer. Por ejemplo, el tema del diagnóstico de mastografía, que si bien puede alguien pensar que no es una especialidad, tener un mastógrafo en Tlaxiaco para toda esa región puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de mujeres que pueden ser detectadas de cáncer de mama. Ese es el modelo integral. Adicionalmente a eso hay un elemento que consideramos importante. La instalación actual del hospital de Tlaxiaco, que durante muchos años ha estado ahí, bueno, y el día de hoy está operando, estamos convirtiéndola en el primer centro de capacitación del programa IMSS-Bienestar. Es decir, en vez de rentar salones de hotel para capacitar a la gente del programa, se van a capacitar ahí en vivo, digamos, en una región todos los médicos, enfermeras, personal que elabora en el programa. Esto va a generar una permanente presencia de jóvenes, de personas que están entrando al programa y que van a ser capacitadas ahí. ¿Cuál es el diálogo con el gobierno del estado, con el gobernador Murat? Que acaben bien la parte del equipamiento que se comprometió, el asunto del camino, digamos, los accesos, los servicios, agua, luz, y se ha trabajado muy bien con ellos. Incluso comento que la última vez que conversamos al respecto el hospital, me parece que es un materno infantil de Oaxaca, del gobierno del estado, en el que intervinieron ingenieros militares para acabarlo, porque también era de los que estaban ahí durante mucho tiempo, se solicitó que el mismo residente de los ingenieros militares fuera quien llevara la obra de Tlaxiaco para que ésta avanzara todavía más rápido. Quizá, y es algo que estamos haciendo, el día de mañana, miércoles, estamos presentes allá justo para hablar con la comunidad sobre este modelo, para aclarar cómo es un modelo. No hay un modelo en el gobierno estatal, digamos, o de otro servicio de salud para población no derechohabiente que incluya todas estas especialidades. ¿Cuál es la clave? Ahí se cubren quizá ya cerca del 85 por ciento de absolutamente todos los padecimientos. Para los asuntos de alta especialidad y demás, el tema es cómo intercambiamos servicios, cómo referimos a estas personas a otros elementos del sector ya en el tercer nivel, tercer nivel que no tiene el IMSS-Bienestar, no existe un tercer nivel en ninguna parte del país de IMSS-Bienestar. Tlaxiaco y pronto también San Quintín van a ser los dos hospitales modelos con todas estas nuevas especialidades y también servicios. Gracias. A nada más el segundo, director, nada más terminé mi participación. Con esta situación que usted nos comenta nos deja prácticamente en el abandono para consulta externa. Recuerde que Tlaxiaco es el único hospital que tenemos, el que teníamos, el hospital rural. Ahora que lo trasladen al hospital de especialidades, pues prácticamente la consulta externa estaría en el completo abandono, sobre todo para las beneficiarias del programa Bienestar. Y eso es lo que preocupa a Tlaxiaco cuando… porque era la promesa que nos venían haciendo desde gobiernos anteriores, únicamente transitar la clínica rural al nuevo hospital y no quisiéramos pensar que se traje únicamente de un maquillaje de esta clínica que tiene más de 30 años. Y seguido de eso estamos a 30, 40 días de la promesa del presidente de la República, 20 de marzo, la fecha que espera Tlaxiaco para inaugurar este hospital y las obras no avanzan. Bueno, la consulta externa sigue igual e incluso en el nuevo hospital va a haber un número adicional de consultorios. De las cosas que estamos haciendo es que estas especialidades troncales del programa estén cubiertas en más turnos, es decir, que haya más doctores durante más tiempo, porque muchas veces podríamos decir, bueno, es que un hospital rural de Bienestar tiene pediatra, porque está en el programa, porque está en la regla de operación. Sí, pero el asunto es que esté el pediatra ahí y que esté el pediatra en todos los turnos que son necesarios. La consulta externa no se está cancelando, qué bueno que lo pregunta para aclararlo, no estamos cancelando la consulta externa, la estamos creciendo. Quizá hay que aclarar todavía más y vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera haber a quienes se oponen a que haya más servicios, más capacidad de consulta, más capacidad de cirugía programada, porque eso es lo que al final de cuentas va a ocurrir, que a la hora de tener un hospital con más quirófanos y también más consultorios podamos atender a más personas y entrar en el programa de tiempo completo para fin de semana, o sea, es un programa integral. Tener dos hospitales en la misma zona operando para la misma población es justo de las distorsiones que teníamos que evitar, preguntarnos por qué nunca abrió ese hospital y pensar cómo se está resolviendo. Sabemos de la importancia de Tlaxiaco para toda la región y justo por eso es que queremos atenderlo en un solo lugar con los esfuerzos ahí concentrados para poder crecer en el número de consultas, en el número de cirugías y en el número de especialidades. ¿Por qué esta situación no se acató la indicación del presidente de llegar a informar a los ocho días, como cuando llegó en octubre, que dijo el presidente, les instruyó a los directores, al secretario de Salud que lo llegara y que lo informara a la población abierta? Y además, ¿no era mejor dejar esta clínica, aunque sea con consulta externa, y tener otra clínica? Nosotros esperamos que a lo mejor era otra modalidad del nuevo sistema de bienestar o de IMSS, pero en dos facetas, no amontonar el hospital en un solo. Es que es justo eso. Uno, no es una clínica, es un hospital. La diferencia es que tiene hospitalización, que tiene quirófanos. Lo que vamos a hacer es eso, crecer, no es amontonar. La idea que se instauró durante todo este régimen neoliberal era que todos tenían que tener un hospital, porque el privilegio y las razones, las motivaciones era construir, tener un contrato de construcción, de contratación de equipo y demás. Un hospital bien operado, con las especialidades suficientes, con el personal suficiente en la consulta, en la cirugía, ampliándolo los fines de semana, puede funcionar mejor. Pensar que vamos a tener dos hospitales operando a la mitad, pues la verdad que no es del beneficio de la propia población. Tener un hospital que está atendiendo partos en un lugar y otro en otro lugar para población no derechohabiente, pues porque hay dos hospitales ahí, es justo de esas distorsiones. En el recorrido que hicimos con el presidente de los hospitales rurales, IMSS-Bienestar, llegamos a encontrar hospitales allí en el Estado de México, por ejemplo, que tenían colindancia, o sea, que estaban ahí pegados, que estaban en el mismo terreno, atendiendo a la misma población. Hay un elemento que justamente se refleja a veces en hospitales abandonados como este, o peor aún, en hospitales que están compitiendo con otra institución y que tienen desocupación cuando tenemos tanta necesidad. El asunto es eficientar los recursos, que la operación de ese lugar pueda crecer y pueda atender a absolutamente todos. Y reitero que en las instalaciones actuales se les dé un uso social, de gran utilidad social. Creo que es importante y además sí se atendió, estuvimos, se hizo una visita justamente para resolver este tema. Entendemos que es un hospital que es el producto de muchos años de agravios y de mentiras, pero justamente lo queremos resolver y no lo vamos a resolver faltando a la verdad de la situación, de cuál es la mejor solución ahí. Yo creo que ahí hay que preguntarse por qué se construyó, por qué pasaron casi tres gobiernos estatales sin que se pudiera resolver. Y en parte es eso, no engañar a la gente pensando que va a haber dos hospitales de especialidades funcionando a plenitud. Eso de verdad resultaría prácticamente imposible, es mejor tener uno con todas estas nuevas especialidades y funcionando a toda su capacidad. Gracias. Bueno, nada más para los habitantes de la Mixteca, de esta región de Tlaxiaco, decirles que vamos a cumplir que voy a estar el día 20 de marzo, vamos a estar en Tlaxiaco, que es viernes, el 21 vamos a estar en Guelatao, todos los 21 de marzo voy a visitar Guelatao y vamos a inaugurar el hospital con estas nuevas especialidades y va a haber también consulta externa, atención médica para los que no tienen seguridad social. Y estamos poniendo orden y también cambiando la concepción que se fue imponiendo por razones mercantilistas de darle más importancia a la medicina curativa que a la preventiva, la medicina curativa, porque la curativa pues tiene que ver con el dinero, o sea, son las grandes empresas que producen los medicamentos, cuando si tenemos un buen sistema de salud preventivo, tenemos un buen primer nivel de atención médica, ahorramos muchísimo, es mejor prevenir que curar. Por eso es muy bueno todo lo que se está haciendo para la educación nutricional, para no consumir productos chatarras, para hacer ejercicios, hacer ejercicio, ya ven que hasta ahora tengo que moderarme en el manejo de las heces, porque si me las como o las digo de más me critican. Entonces, medicina preventiva y lo otro, pues esa es la corrupción, ese es el cáncer. Era construir por construir, construir hospitales por todos lados, porque ahí estaba el negocio de contratistas vinculados con políticos, les decían en Hacienda, acepta la construcción de este hospital con esta empresa, eran hasta familiares muy influyentes, decían a los gobernadores de estas asociaciones públicas privadas y ahí a construir los hospitales, gastos generosos. Tenemos unos hospitales terminados enormes, en Gómez Palacio, en La Laguna, que costó miles de millones de pesos, también en Durango, porque Gómez Palacio es Durango, en la capital en Durango, otro gran hospital ocupado dos pisos, nada más. Tenemos que equipar el de Gómez Palacio y operarlo, porque no es nada más construir por construir, ese es el negocio de las empresas constructoras, pero cuesta operarlo un hospital 300, 500 millones al año. Pero eso no les importaba, era el contrato. Nosotros tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas en el periodo neoliberal, nacionales y extranjeras, empresas que no cumplen, que se quedan con los anticipos. Ahora, en el tiempo que llevamos, tengo muy buena experiencia en dos casos de dos empresas constructoras. Y este es un tema que vamos a estar tratando aquí, un buen ejemplo, los ingenieros militares empresas en la construcción del aeropuerto. Están haciendo una obra de calidad ahorrando en tiempo. La otra experiencia es una empresa holandesa que está a cargo del relleno de los terrenos donde se va a construir la refinería, que en marzo termina, de acuerdo al contrato, sin ampliación de presupuesto, en el tiempo y con calidad, en el resto no puedo decir lo mismo. Imagínense, heredamos la construcción, les voy a poner algunos ejemplos, de la carretera estación Don a la frontera, a Nogales, 900 kilómetros. Llegamos, faltaban como 50, 60. Pregunto a los ingenieros que si cuándo terminábamos, y me dicen no, pues para abril o para mayo, y ahí voy a Sonora, es decir, en abril o mayo se termina, pues estamos hablando de muy poco, pues no, no hemos podido terminar, porque las empresas constructoras están vinculadas a políticos. Es lo mismo de lo de las medicinas, lo mismo. No, pues hagan ustedes su trabajo, o sea, influyentes y estamos resolviendo, y así les puedo hablar de otros casos, de muchos otros casos. Ahora que se está licitando para la restauración de la vía del ferrocarril del Istmo, para mejorar la vía del ferrocarril del Istmo, que se están dando los contratos, quiero hablar con los empresarios que están ganando las licitaciones para decirles esto ya cambió. Saben que las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros, eran especialistas en alegar, y el gobierno era su cuerquito, ganaban todo y apenas estaban recibiendo un contrato y ya estaban pidiendo ampliación, eso se termina, se acaba, sea quien sea, aquí vamos a transparentar todo. La empresa que cumpla va a tener un reconocimiento del gobierno. Cuando inauguremos una obra, el gobierno de la República, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, inaugura esta obra que fue construida por la empresa tal, fulana de tal, que actuó con honestidad, responsabilidad y obtuvo una ganancia razonable, no como estaban acostumbrados a robar, pero sin medida. Les vamos a hacer un reconocimiento, pero la que quede mal va a ser también famosa, se los aseguro. Va a conocerse su responsabilidad en México y en el extranjero, porque no se puede continuar con lo mismo, es necesario los cambios. Vamos a ver. Gracias.